Producción es rebelde, presenta que nos dimos, la tempestiva, los mexicanos lindos, es todo amor que vive en ellos, además interpuesto, entrada completamente gratis, viernes primero de julio, bailazo de sierra de feria, en San Juan Ixtenco Tlaxcala, invita la organización YouMove, no te lo puedes perder. No busques más estaciones de radio, entrale a bandeando.fm, lo mejor de la música de banda.